Necesito de ti, de tu ternura, De tu dulce calor, y de tus besos, Necesito de ti, porque te quiero, Porque al estar sin ti, vivir no puedo, Necesito de ti, de tu cariño, De la luz de tus ojos, que alumbran mi existir, Necesito de ti, sol de mi vida, Para poder vivir, te necesito, Necesito de ti, de tu ternura, De tu dulce calor, y de tus besos, Necesito de ti, porque te quiero, Porque al estar sin ti, vivir no puedo, Necesito de ti, de tu cariño, De la luz de tus ojos, que alumbran mi existir, Necesito de ti, sol de mi vida, Para poder vivir, te necesito, Te necesito, en mis largas noches, de soledad, Y en las mañanas, para que alegres, mi despertar, Te necesito, si, te necesito, Porque cuando no estás, vivir no puedo,